platicar de Messi, sí, se queda o regresa al Barcelona como quieran verlo, y es el tema del momento también con nuestros compañeros de fuera de juego. Ricardo, adelante. Muchísimas gracias a todos en SportsCenter, acá estamos con Ricky, con Fer, con Andrés, para empezar a analizar, a dar lectura a Ricky de todo lo que ha pasado y del final que ha tenido el tema Messi y el FC Barcelona. ¿Qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Yo creo que Messi fue muy auténtico con su discurso, esperó, y eso me parece que está bien, para hablar de lo que realmente sentía. Él no quiere ir a juicio con el Barcelona, él se quería ir, una mala pasada por parte del presidente, sin lugar a dudas, y eso lo describe muy bien Messi, la cláusula es imposible de pagar y ahora se va a tener que quedar un año muy inconforme, muy incómodo en un equipo, en una situación, en una institución con un presidente, lo cual él no quiere ser parte. Esto es una novela que no va a terminar, me alegro que finalmente Messi pudo hablar, que dio la cara, y que explicó exactamente y con detalles qué es lo que realmente piensa y qué es lo que pasó. Más vale tarde que nunca, Andrés. Estaba claro que era un pleito muy particular con nombres y apellidos, y era el de Josep María Bartomeu contra Lionel Messi. Da la impresión de que el ganador es el actual presidente del Barça. El ganador es el actual, pero es ¿qué tal? ¿Cómo les da un saludo para todos? Sí, da la impresión que es el ganador, pero la realidad es que como presidente, como líder de uno de los clubes más importantes del mundo, no deja su plantel, su equipo posicionado de la mejor forma para empezar la temporada. Es verdad que porque tendría que haber evitado toda esta situación como buen líder que se requiere para dirigir el Barcelona. Ahora todo el mundo trató de salvarse a sí mismo, Messi tratando de limpiar su imagen, Bartomeu no queriendo ser él el encargado de firmar la salida de Messi. Cada uno se ha cuidado a sí mismo, y el Barcelona ha quedado en una situación sumamente incómoda, porque tiene a su capitán regresando después de haber dicho de no tenemos un proyecto, se tendrá que parar frente a sus compañeros de plantel a decirle ustedes no son un proyecto ganador, porque es lo que ha dicho hoy, infiriendo al plantel, porque se lo son parte del proyecto y los que juegan con un técnico que lo quiere o no lo quiere. Messi se reunió con Koeman y ahora qué, cómo hace para volver a jugar. Yo no dudo que Messi va a querer ganar, pero creo que se ha lastimado tanto en Barcelona porque cada uno quiso salvarse a sí mismo, que se ha puesto en un lugar muy incómodo para arrancar la temporada. También queda, y no dejan de ser apenas sensaciones, impresiones, cada quien puede tener la suya, Fer, la de que Messi no tenía toda la razón que creía tener del caso, o al menos. Yo no estoy de acuerdo en ello, un gusto saludarles, yo creo que lo Messi, su campamento había interpretado de manera correcta una cláusula que hoy se hizo pública, además cuando le responden la carta que había publicado recientemente la liga con Javier Tebas a la cabeza diciendo que iban a apoyar al Barcelona en este caso porque consideraban que Messi no podía salir de no ser que un equipo depositara la cláusula de rescisión. Hoy se conoce oficialmente esta cláusula y todos la podemos leer que para la cláusula misma queda definido el final deportivo de la temporada como el momento en el que el jugador puede unilateralmente expresar su deseo y romper incluso el vínculo y salir del Barcelona. Lo que Messi ha sufrido ahora creo ante la decisión y no creo que haya sido ahora sino cuando se han reunido y como consecuencia de todo esto es haber chocado contra un obstáculo más grande que el propio ego del jugador que quería buscar alegría y felicidad futbolística en otro club ha chocado contra el ego de un presidente que estaba por salvarse a él antes incluso como bien dice Andrés de salvar a la institución, al club como tal porque no han quedado distraídos por todo este tema, la institución está financieramente en ruinas y en consecuencia bien le podría haber servido ahorrarse pagarle la ficha a Messi en esta próxima temporada o incluso recibir algo por el jugador que no va a suceder además y y se puede ir gratis en en la próxima temporada o no porque hay elecciones y puede quedar Messi contento con con que el proyecto de quien hayan elegido y renovar para él en fin yo creo que sí que los Messi han leído bien la o han interpretado bien esta cláusula y que Bartomeu estaba dispuesto ya termino y Bartomeu estaba dispuesto a todas incluso aunque equivocado para llevar esto a a las máximas consecuencias que era alargar el proceso en una en una causa legal y en eso creo que estuvieron mal asesorados los Messi porque aún teniendo la razón tendrían que haber tenido un abogado que les diga mira que tenés un presidente que no va a querer quedar en la historia como el responsable que se le haya ido a Messi va a llevar esto a un juzgado va a ser esto tan largo que no vas a poder arrancar la temporada jugando un equipo entonces en eso tendría que haber estado mejor asesorado Messi para no llegar a esta situación en la cual se ha llegado en el día de hoy pues así estamos con este tema que seguirá todavía seguramente contando muchos más capítulos gracias Ricky Fer Andrés nosotros desde acá volvemos con ustedes Sports Center desde casa revisamos algunas de las reacciones en redes sociales en torno al tema de Messi y su permanencia en el Barcelona esto escribió a David Feitelson en su cuenta de Twitter maravilloso Messi después de todo nos tuvo dos semanas al borde de la butaca y con las pulsaciones a mil sin ni siquiera tener que patear un balón por otra parte el diario marca publicaba su portada Messi se queda la crisis también el argentino continúa a regañadientes bueno esas fueron sólo algunas de las miles o millones de comentarios que recibió y